Cana, 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 Canaán Caminando con fuego, como José Canaán Cana, 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 Canaán Hacia el hotel prometido, por encima de Satán Vuelvo a Canaán para no me tardo No tomo el leopardo, ni el sol pardo Con la fe me sano como el guepardo Porque en la vida es mi miocardio Yo vivo cantando y no soy un bardo Vengo toda la barra, no me acobardo En el billo ardo, en Ocidardo Será por una sopa, somos el caldo Más de lo que tú crees, más de lo que tú ves, más de lo que la gente entiende Lo que Dios prometió es lo que se llaman y joder, ni se atila, ni se compra, ni se vende Por ende estamos apagando todo lo que se prende, con fuego que el espíritu no enciende La calle bota falla, por eso repartimos agua de vida, pa' que bebe el quemadito que se pierde ¿Comprende? El camino no es color de fresa, pero yo me muevo bajo una promesa Cuando no hay ni mayor es en la mesa, sorpresa que el padre manda remesa Por eso el deseo no me estresa, el pasado ya no me interesa El hito, del ejito, amiguito en mi cabeza, hay una fe que no cesa A un herido, dolido, molido, sigo mi camino, no he sido vencido Yo soy bendecido, por eso decido olvidar los vencidos, pues he renacido He conocido al príncipe cogido, aunque no he merecido, él me ha recibido Ha restablecido, no está destruido, aun cuando he caído le he permanecido fiel Cana, 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 no me para ni el Jordán Voy combinando con fe, como Josua Canaán Cana, 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 canaán Hacia la tierra prometida, por encima de Satán